Hola viajeros, yo soy Adriana y bienvenidos un día más a Instantes de Tiempo. Muchas veces pensamos que viajar es, bueno, pues un sueño al alcance de muy pocos y hoy os vengo a demostrar que podéis vivir nuevas aventuras sin tener que romper vuestra hucha con estos 10 consejos a la hora de viajar con un presupuesto limitado, ¿vale? Empezamos con investigar, 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 investigar. Yo creo que esa es la base de cualquier buen viaje, mirar todo bien antes y comparar precios. Lo primero que a mí me gusta mirar son los vuelos. De hecho, tenéis este fantástico vídeo de cómo encontrar vuelos baratos con Skyscanner, pero también hay otras compañías, como por ejemplo, recientemente estoy usando Kiwi, así que allí mirad y luego no compréis directamente a través de estas páginas, sino id a mirar las compañías en sus páginas oficiales porque a veces hay mejores precios. Cuando ya tengo los vuelos lo que me gusta investigar son los alojamientos y una vez más os metéis a los grandes comparadores, aquí hemos utilizado Booking, pero hay un montón de tipos de alojamiento que también tenéis más vídeos en el blog de Instantes de Tiempo y os vais a llevar una sorpresa. De hecho, nosotras cuando fuimos a Estocolmo nos pensamos que ir de apartamento nos sería muchísimo más económico y al final resultó que no, que la mejor opción era un hotel y así es como terminamos viajando. Y por último está el transporte público. Hay un montón de ciudades donde a veces lo tenéis todo cerca y podéis ir andando, como por ejemplo ahora se me ocurre Dublín, pero también tenéis ciudades donde tienen los principales puntos de interés muy desperdigados, como fue en París. Entonces es muy interesante investigar qué tipos de transporte público o de boletos hay para que podáis utilizar varios días y os salga más económico. No os quedéis siempre con la primera opción. Esa es el resumen. Obviamente el segundo consejo que os doy es que viajéis en temporada baja porque el precio del alojamiento y de los vuelos va a ser más económico. Además, otra cosa fantástica de viajar en temporada baja es que os vais a evitar muchísimas multitudes. En contra, que vais a tener que los horarios de apertura son más reducidos. Si normalmente en verano el museo de basa abre desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, mi invento, pues cuando nosotras fuimos habría de 10 a 5 de la tarde. Y eso que era de los que cerraba tarde, si os acordáis. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de este consejo saltamos a otro que también está muy relacionado, que es que seáis flexibles con las fechas. Yo siempre lo cuento esto, que cuando yo tenía flexibilidad de fechas era cuando estudiaba en la universidad. Y cuando empecé a trabajar, que es cuando empecé a tener dinero para viajar, pues la flexibilidad se fue un poquito al garete, ¿no? Entonces sí que es importante que cuando buscáis vuelos, por eso os decía de empezar por los vuelos, de ser flexibles para ver cuándo os iba mejor o era más económico viajar. Pero en contra de esto no os peáis a pensar que, mira, si me quedo dos noches más, me invento en Manchester, me va a salir más económico, porque a veces vale más la pena pagar 30 euros de más por un billete de avión, que quedarse dos noches más, como hemos dicho, por ejemplo, en Manchester, y que la habitación de hotel nos salga por 50 euros cada noche. Entonces 100 euros en contra de 30, tenéis que valorar cuál es vuestra mejor opción. Y hablando de alojamientos, vamos a pasar con el cuarto consejo, que son los alojamientos económicos. Entendemos por alojamientos económicos, hostels, albergues, casas de huéspedes. Entonces estos alojamientos, lo que nos ofrecen es primero un contacto más directo con la población local que estamos visitando, por llamarlo de alguna manera, pero también podemos estar en contacto con gente muy divertida. Nos podemos encontrar compañeros de viaje muy divertidos en estos alojamientos. Y eso es muy interesante, sobre todo si viajáis solas y solos. Y entonces también nos ofrecen la posibilidad de que podamos comer en el alojamiento. Si vamos de viaje, pues como hicimos en París, por ejemplo, que desayunábamos en casa, luego nos comíamos un buen croissant por el camino, comíamos de parranda, y luego a cenar en casa. Y eso que nos ahorrábamos, y lo podíamos invertir en ver algún que otro museo de más. Y ahora pasamos al quinto consejo, que ya que hablábamos de la comida, pues os voy a contar que a veces pensamos que cuando viajamos y no tenemos mucho presupuesto debemos ir a morir a las tiendas estas de fast food, que hay en todos los lados, hay las mismas. Entonces es un poco aburrido. O sea, a mí la gente que se va a la otra punta del mundo y espera comer un McDonald's, pues es un poquito deprimente, ¿no? La parte buena que yo lo he hecho es alguna vez que he estado en un sitio donde no tenía internet en el móvil y me he ido a una cadena de fast food simplemente por el wifi. Esa es como la única excepción que entra en esta bolsa. Pero si realmente queréis comer barato, pero queréis seguir probando la comida local, mi consejo es que vayáis a los mercados locales, que os enteréis cuando hay un mercadillo, que vayáis allí, que os podéis comer, por ejemplo, en Viena, un Frankfurt sentados en el suelo. Esto va a ser económico, va a ser comida local y os vais a empapar de la cultura del lugar mucho mejor que si fuerais a cualquier compañía de fast foods. Otra cosa que se lleva un buen pellizco de lo que es el presupuesto de un viaje son el transporte público que hemos hablado antes. Así que optad por transporte que sea más económico como puede ser el transporte público. Siempre que podáis, pues lo más barato que os va a salir es andar. Pero hay destinos donde esto no es una opción, entonces tenéis aplicaciones fantásticas como la de CP Mapper que te compara las distintas opciones de transporte y los distintos precios que tenéis porque a veces podemos pensar, ostras, un taxi nos va a salir muy caro. Como visteis en el viaje a Versalles, que también os estoy dejando por aquí arriba, depende de cuántos seáis, un taxi también es una buena opción. Tenéis que compararlo y lo que volvíamos a decir en el primer consejo, investigad, investigad y comparad precios y veis más o menos lo que os puede costar y si vale la pena invertir o no en ese medio de transporte. Y entonces ya pasamos como al consejo más de ocio que es las actividades gratuitas que podéis encontrar. De hecho, en el blog de Instantes de Tiempo tenéis un montón de artículos de cosas gratis que hacer en porque todas las ciudades tienen cosas gratis que podéis hacer desde visitar el Casco Antiguo por vuestro pie, a veces hay festivales, ahora en Barcelona en verano hay un montón de sitios donde hacen cine gratis al aire libre y luego también tenéis los Free Walking Tours que no son gratis, chicos, son viajeros, que los Free Walking Tours tenéis que luego dejar una propina pero os va a salir bastante mejor de precio que si contratáis a un guía local, por ejemplo. Y luego además, por supuesto, los museos abren algún día de la semana gratis. Y pasamos al octavo consejo que es acerca de viajar ligero. Hace poco que os contaba en este vídeo de aquí cuáles son la mejor maleta de cabina que os podéis comprar y entonces eso os va a ahorrar muchísimo. Muchísimo tiempo de embarcar, de los sobrecostes, de las aerolíneas, del fisio, cuando volváis de viaje, de las maletones que a veces veo que arrastráis porque además si vais a poner una maleta enorme y tenéis que ir a no sé dónde, pues vais a preferir coger un taxi para cargar la maleta en vez de llevarla a cuesta que si fuese una mochila o una maleta más pequeña, ¿no? Y el último consejo que os voy a dar es sobre la fantástica oportunidad que tenemos la gente de hoy en día a la hora de viajar así un poco más económico que son las aplicaciones móvil. Con las aplicaciones móvil hay de todo. Aplicaciones para encontrar vuelos baratos, aplicaciones para encontrar alojamiento, aplicaciones para encontrar sitios donde quedarse a dormir aunque sea una habitación en casa de alguien que eso también lo hemos hablado mucho aquí en el blog. Aplicaciones para encontrar comida bien de precio, aplicaciones para saber qué se está haciendo, o sea, todo vuestro viaje puede caber en el móvil. Podéis estar organizando un viaje en la sala de espera del médico allí con el móvil, por ejemplo. No sé, no se me ocurren muchas cosas. Sé que queda un último consejo si habéis sido avispados os lo voy a dejar en el blog bienesantesdetiempo.com También os espero en todas mis redes sociales que como veis el fondo no es el mismo entonces si estáis curiosos por allí os lo voy a contar todo y le podéis dar al botón rojo de aquí abajo y suscribiros a Instantes de Tiempo que madre mía estamos a nada de llegar a los 600 y estoy muy agradecida. Viajeros, que tengáis un buen verano y que viajéis muchísimo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo manita arriba, suscribiros y compartid y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.